La Marchitex Porfusarium Raza 4 Tropical requiere su atención. Este hongo se transmite en material vegetal, suelo adherido a calzado, herramientas, equipos, vehículos y maquinaria. Aquí le informamos 5 acciones para evitar que la Marchitex Porfusarium Raza 4 Tropical se presente en su finca. Primero, capacítese usted y capacite a sus trabajadores acerca de la Marchitex Porfusarium Raza 4 Tropical y las medidas de bioseguridad sobre esta enfermedad. Tenga presente que los visitantes y trabajadores de la finca pueden representar un riesgo si no se aplican medidas de bioseguridad. Limite y controle el ingreso de personas, vehículos y maquinaria. Que solo sean los necesarios para las labores propias del cultivo y deje rastreada la información de su procedencia. Instale un solo sitio de entrada y salida que cuente con las adecuaciones de bioseguridad para cambio de calzado de uso exclusivo en la finca y los procesos de lavado y desinfección de vehículos y maquinaria. No olvide instalar en esta zona un aviso que diga entre limpio salga limpio. Finalmente, recuerde solo utilizar en su finca material de siembra sano, de origen conocido y con trazabilidad garantizada. Estas sencillas medidas de bioseguridad nos permitirán continuar siendo productores exitosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!